Hola, soy Giuseppe Caputo y esta es una invitación para que sigan este nuevo programa literario que lanzan la biblioteca Luis Ángel Arango e IDARTES. Se llama Primeras impresiones y lo que vamos a hacer es mirar a fondo obras colombianas publicadas recientemente, la mayoría de ellas primeras obras. A lo largo de esta serie de charlas que conforman el programa vamos a estar indagando en la escritura de estas autoras, de estos autores, mirando su propuesta estética, política y extendiendo pues en estas charlas pues la experiencia de lectura. Primeras impresiones apunta digamos por el título o desde el título a dos lugares, por un lado a los libros como novedades editoriales, pero también a las primeras impresiones que como lectores nos hemos hecho de estos paisajes literarios nacientes. suscríbete y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal! Gracias.